Otra de las anécdotas que les interesa mucho tratar es que Valentina Pérez Mostajo tenía un novio que como ella no podía tener relaciones sexuales con él le hacía hacer felatios entonces cuando me conoció a mí me pedía disculpas porque no podía coger porque tenía un fibroma y me empezó a hacer una felatio y yo le dije que no era necesario y justo abrió la puerta su hermana de la habitación de Valentina y estas son las cosas que manejan políticamente estas personas como Gonzalo Garavito como la Radio Nacional Rock y demás estas intimidades son uno de los manejos que tienen para con la vida de las mujeres a las cuales tienen todos una política muy feminista después obviamente cuando luego de pasar a estas temáticas a discusión de aire y audio y grabar diálogos y demás dan vuelta las cosas del modo que les convenga las juegan en radio y generan unas violencias astronómicas después obviamente uno se gana el odio de un montón de personas que ya de por sí ya tenían armado una posición no solamente de odio político sino de odio en general porque a veces el odio sirve también para hacer buenos negocios económicos evidentemente ahora bien entre la mezcla de todas estas situaciones también está mi vida sexual con Fernanda y con muchas mujeres más y parece que es de gran interés para la política y para un montón de cosas tener muy en cuenta todo esto o hacer las guachadas que hace Edgardo Garavito Gonzalo Garavito y un montón de personas que como nunca siempre fueron nenes de mamá y de papá y nunca tuvieron ni por asomo la vida que tuve yo tienen que agarrar y establecer un montón de mentiras para ver si se instalan como grandes genios de no sé qué mierda y lo mismo de la misma manera tienen que hacer algunos sectores políticos evidentemente para encumbrar a unos pedazos de forros hijos de puta y pelotudos anómalos que en su puta vida inventaron nada como dueños de las cosas y creaciones que yo he hecho toda mi vida y no solamente eso sino que también tenemos la recontra turrada de exparejas y algunos hermanos de exparejas que encima de haber admitido que me han afanado después lo niegan ¡Genial!